Muévete un poquito más y si te duele tu cuerpo Ven y baila, mi somos uno Y arrímate con ese coro Arrrímate con ese coro Que yo te traigo para bailar En este mundo no hay nada malo Que no se quite cantando, vamos a cantar Muévete un poquito más y si te duele tu cuerpo Ven y baila, mi somos uno Y arrímate con ese coro Dame el champuis Yo tengo una chiquita que me despierta en la mañanita Yo la abrazo con cariño y ella me regala su sonrisita Después ya llega la hora en que el trabajo me está llamando Y es ahí que con tremenda pena Yo me despido de mi chiquita Te lo regalo todo Porque tú lo mereces Y no pido nada Solo espero niña que tú no me olvides Natura, naturaleza Es lo que le da a mi canto tanta riqueza A la musa del poeta Al canto del trovador A la cintura morena Y a usted buen compositor Amén Amén ¡Suscríbete al canal!